Bueno, y abrimos con la entrevista estrella del tercer programa de Esmoda. Aquí tenemos a Carmen Lomana. Yo en abril publicaba una crítica un tanto irónica, por supuesto muy subjetiva, acerca del segundo libro de Carmen Lomana que acaba de ver la luz, era muy inteligente, para eso la tenemos aquí hoy, para que nos dé otro enfoque, también muy inteligente y lleno de glamour, de esa crítica aquella que publiqué titulada bajo el titular de Mejor un coño que un jolínez. Es verdad, ahora me acuerdo. Sí, ahora te suena. Bueno, Carmen, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues, sí, cuéntanos un poco. No, pregúntame lo que quieras, estoy también muy contenta de estar contigo. ¿Cómo te animas a escribir este, bueno, más bien, ¿por qué te animas a escribir el segundo libro? Porque ya tuviste uno, que era Los diez mandamientos de la mujer once, que fue en 2009, 2010 aproximadamente, que fue cuando... Sí, por ahí. Sí, y este libro, ¿por qué viene? Creo haber recordado una vez escuchar que decías que... Porque muchos fans te preguntaban... Bueno, es la respuesta a muchas preguntas, ¿no? Y también la respuesta, yo creo que hay un momento que se están perdiendo mucho las formas, las maneras, la educación. Y hay gente que está deseando, deseando saber, pues, muchísimas cosas. Entonces, me las preguntaban a través de las redes sociales, mi videoblog. Yo tengo un videoblog para elmundo.es, para Yodona, y también me preguntaban mucho, incluso a veces hago vídeos que es pregunta-respuesta, ¿no? Pero cosas de lo más variopintas de todo, desde cómo siento a las parejas... Mis padres están divorciados, pero tienen nueva pareja, el día de mi boda, ¿a dónde lo siento? En la mesa principal, o sea, ese tipo, y mucho más. Luego ya, pues, de moda muchísimo. Pero, sobre todo, yo creo que a la gente, por ejemplo, le gusta saber distinguir el protocolo inglés del francés, cómo organizar y cómo sentar a los invitados en una mesa de forma correcta, cómo presentar a la gente, cuándo tratar de tú o de usted, pues, todas esas cosas normales, que parecen normales, pero muchas veces hay lagunas en las personas y no lo saben. Y esta es realmente una guía, es como una guía de vida, de consulta, de saber estar. Y luego también es un poco una guía de pensamiento, de lo que para mí es verdaderamente importante en la vida, que no es lo que te pongas, sino cómo eres, es tu esencia como persona. Es muy difícil ser elegante si tú no tienes cultura, si tú no tienes un alma inquieta, si no tienes algo más, ¿no? Dices en el libro de, bueno, das el consejo de cuándo dar la mano o cuándo dar los besos, ¿se puede adelantar algo? ¿Puedes explicar a nuestra...? Bueno, es una de mis batallas, lo del besuqueo. Porque es muy pesado, ¿verdad? Es muy pesado y yo encuentro que en España se besa demasiado. Yo no tengo por qué besar a un señor que acabo de conocer, que no me interesa. O sea, yo puedo besar a una amiga mía que hace tiempo que no la veo, o una amiga mía que la adoro y cuando la veo me apetece dar un beso, pero creo que es mucho más de protocolo y mucho más cómodo. Cuando llegas a una fiesta te empiezan a presentar gente, darles la mano y no dar dos besos a cada uno. Porque luego a las mujeres también, si vamos maquilladas, se nos quita el maquillaje. En verano, gente sudorosa que se te abadanza y te pone dos besos. Y a mí llega un momento que ya me das tasquito, que quieres que te diga, o uno que le acabas de ver toser y estornudar y viene y te da un beso y me va a contagiar el catarro. Pero vamos, en general yo creo... ¿Y en una reunión, Carmen, cuando se tiene una reunión con un jefe o un proyecto, es mejor dar la mano? Por supuesto, yo no consigo llegar a una reunión de trabajo. Tú imagínate que tienes un meeting, una primera cita de trabajo en un sitio. Y entonces estás esperando y llega una persona que puede ser el que te va a entrevistar para este posible trabajo y le plantas dos besos. Es que no viene a cuento. O sea, le tienes que dar la mano, saludarle encantada y ya está. Los cinco pecados, según Carmelo Mana, contra el glamour es el chándal, la dejadez, la suciedad y el pelo mal arreglado, sucio. No perfumarse y no maquillarse. ¿El chándal, entonces, para cuándo se utiliza? Bueno, yo creo que el chándal es una prenda bastante fea en general. El chándal, que todos conocemos ese como grandón, que te lo pones y yo por más que he intentado de dos piezas, como de algodón gordo... Bueno, yo creo que una chica, estoy hablando de mujeres, pero en hombres es diferente porque a veces cuando van a hacer deporte pues luego si tienen frío se lo ponen. No es lo mismo si eres un futbolista o un nadador que si eres una chica normal que te vas al gimnasio. No tienes por qué ir con un chándal. Puedes ir monísima y vestida de sport con un pantalón pitillo y un suéter grande, aunque sea de algodón, una sudadera bonita. Qué nombre horrible este de la sudadera, ¿no? Sí. Pero bueno, hay algunas muy valientes. De sudar. Sí. Sí. Y bueno, yo para mí no es una prenda necesaria. Luego me parece espantoso, señor que llega el fin de semana, la señora se planta el chándal y se pasa todo el fin de semana con un chándal horrible, salen a pasear con el chándal. Gracias a Dios yo creo que esto se está perdiendo, pero hubo una época que yo pienso que a lo mejor ponerse un chándal creían que eran deportistas, ¿no? Así ya voy a hacer deporte y luego... Pero no, no es necesario. ¿Tú qué has viajado tanto por todo el mundo, Carmen? ¿Tú crees que hay cultura de moda en España o menos que quizá en Francia o en Italia? Bueno, hay una cultura de moda en gente joven que está muy interesada por la moda. Creo que cada vez más. Pero sin embargo no es un reflejo a veces de la calle. Sí, si estás en sitios muy determinados o en unas zonas muy determinadas, pero aquí no es un valor en alza el que una mujer o un hombre vayan súper modernos, bien arreglados, muy cool. No, dicen, ¿y este dónde irá? ¿Pero qué se habrá querido? Pues debe ser tonto. Esa manera, ese menosprecio por algo que es cultura, porque la moda es cultura sociológicamente también. Tú no hay nada que te ayude a ver un momento de la historia como la moda y la arquitectura. Tú ves un cuadro y sitúas qué siglo es, qué época, por cómo van vestidos. Aparte de esto, la moda es belleza, es creatividad, es muchísimos puestos de trabajo y de oficios que están detrás de la moda. Entonces, está gente que lo toma así como denostándolo. Bueno, esto la moda no. La moda es una industria muy fuerte que genera muchísimo dinero, que embellece a las personas también en un momento determinado, le sube la autoestima. Es una manera de mostrarte, de mostrar un poco tu personalidad. La moda también es un efecto demostrativo para mucha gente que de repente adquiere un nivel económico, un estatus mejor. Lo primero que hace es intentar vestirse bien. Bueno, todas esas cosas que todos sabemos, comprarse un coche mejor, tener una casa mejor. Pues la moda, yo creo que es uno de los primeros. La moda te viste y te desviste ante los demás. Es una forma de mostrar tu personalidad. ¿Y te ha pasado, Carmen, que te han tildado de frívola o superficial por dedicarte a la moda, sobre todo aquí en España? Pues mucho, sí, porque a mí cuando me presentaron un poco en los medios, porque a mí me conocían realmente cuando vine a Madrid, yo nunca pensé de estar en los medios, ni trabajar en televisión, ni nada de lo que estoy haciendo ahora. Y en realidad todo partió del momento que Valentino se retira de la costura. Y entonces me llaman la primera vez, ¿por qué? Porque periodistas españoles que me vieron aterrizar en Madrid, porque yo no vivía en Madrid, ¿quién es esta señora? Y entonces decían, pues mira, la solemos ver en París, en los desfiles y tal. Y a raíz de eso me llamaron para que hablase lo que había significado Valentino en el mundo de la moda. Y esa fue mi primera incursión. En los medios salí en el telediario de la mañana y de la noche y me presentaron de una forma atroz, porque la gente es muy dada a poner estereotipos y etiquetas, y entonces, bueno, tampoco es malo como me presentaron, pero eso ya multimillonaria y coleccionista de alta costura. Totalmente absurdo, porque yo jamás he hablado de que si soy multimillonaria o pobre perdida, o sea, nunca he hablado de eso. Y tampoco he dicho que fuera coleccionista de alta costura. Otra cosa es que tenga una colección fantástica de ropa que he ido acumulando a través de los años, que regalo muchísima, que vendo muchísima para luego darla a los comedores sociales, pero tengo una colección muy bien elegida, pero pre-aporte. Alta costura hay, pero muy poco. O sea, coleccionista de alta costura es algo tan absurdo, tan arrogante y tan de New Rich que no lo hubiera dicho en mi vida. Ahora que decías de los periodistas, ¿cómo ves el periodismo de moda en España? ¿Crees que siempre es en la misma línea y no profundiza más? Yo creo que falta mucha cultura de moda. Cuando digo cultura, es background cultural. Todo lo que hay detrás de una firma, toda la historia de la moda. Pero la historia de la moda no es solo en los últimos 20 años, sino en los 100 años o 200 incluso. Entonces eso es muy importante. Yo veo que falta... No saben distinguir un modelo de alta costura de uno de pre-aporte. No saben las etiquetas, cómo tienen que estar puestas, los forros. Y eso ha sido patente cuando una señora aquí que se inventó una vida y dijo que era coleccionista de alta costura y fue capaz de engañar a unas personas como los de Durán para que le montase una exposición para su propio beneficio y subastar su ropa, que era una ropa normal y corriente de pre-aporte que se vendía en cualquier tienda. Incluso tenía modelos de ese mismo año. Entonces cuando a mí me llamaron en Durán para que lo viese, dije pues mira, esta es una colección de pre-aporte normal y corriente que os ha soltado aquí 30 modelos, pero aquí de alta costura no hay ni uno solo. ¿Cómo lo sabes? Digo mira, forros, mira, etiquetas. Borja, te dejo el turno. A mí, Carmen, me ha gustado al principio cuando comentabas lo de tu libro, tu videoblog, de cómo interactúas en las redes sociales y cómo lo haces de forma personal. La semana pasada estuvimos con Verónica Hidalgo y hablábamos de la responsabilidad que tienen a lo mejor estas personas que son mediáticas, que tienen cierta influencia en la sociedad y más como comentabas en esos jóvenes que te preguntan sobre el tema de protocolo y demás. Me sorprende que seas una influencia en ese sentido, que des tus consejos de que estés a pie de calle. Porque muchas veces se piensa que cuando una persona tiene cierto poder, cierto estatus, está por encima de los demás. Y hemos visto que no, que a todo lo contrario, tiene que actuar con unas ciertas normas de protocolo. Entonces yo quería saber un poco, cuando vas a los actos, a los desfiles, ¿crees que es cierto esto que comentan, de que cuando tienes cierto nivel puedes pasar de vestir bien, tienes cierta impunidad, o crees que es todo lo contrario en la cultura española de la sociedad? A ver, no sé si he entendido bien. ¿Tú quieres decir que cuando tienes un estatus social o económico ya estás por encima del bien y del mal y te vistes como te da la gana? No del todo, sino muchas veces ciertas normas de protocolo se suelen saltar. Por ejemplo, muchas veces hemos visto polémicas en alguna entrega de trofeos, de que las vestimentas no eran las apropiadas. Bueno, pero eso ya depende de la persona. Yo creo que cada uno, o sea, lo fundamental es que te vistas como a ti te gusta, que te sientas bien en tu piel. Pero luego hay un protocolo que tienes que seguir. A ti si te dicen en una fiesta que es black tie y traje largo, porque eso, o sea, el smoking va unido a que las señoras lleven traje largo. O un cóctel espectacular, que es como una fiesta, porque muchas veces un vestido corto puede ser mucho más elegante que un traje de noche. Pero ya tiene que ser importante. Entonces, si te saltas el protocolo y el señor este quiere ir en vaqueros y tal, lo más lógico es que no le dejen entrar a la fiesta. Claro, como aquí poderosos caballeros don dinero, de repente aparece un futbolista de estos, tremendón, que va como quiere y a lo mejor le dejan entrar. Pero deberían de decirle, mire, no, aquí la etiqueta es black tie o es frac o tiene usted que venir con shaké, que es otra historia, porque la gente tampoco sabe diferenciar muy bien los trajes de gala de los hombres para qué son cada cual. También te he preguntado... Estoy un poco afónica. Le preguntaba a Katy sobre el tema del chándal, de la vestimenta deportiva. Llama la atención de que muchas marcas están lanzando a intentar copar ese mercado, el de la ropa casual, más tirando a sport, incluso ropa deportiva, lo que son sudaderas... Es que son muy bonitas, hay algunas que son preciosas. Yo tengo algunas sudaderas de algodón que me horrorizan. Yo les llamo una camisa grande de algodón o camiseta o chándal, como llaman. Pero muy bonitas, incluso con adornos bordados. Este invierno, por ejemplo, Zara ha tenido una colección de sudaderas fantástica. Yo tengo algunas. Me he comprado. Pues bueno, me encanta en invierno, a lo mejor, pues si salgo a caminar o estoy en casa cómoda con un pantalón de algodón o un legging, pues me pongo una de estas porque son como muy acogedoras y muy suavecitas. Pero siempre que te favorezcan, yo nunca me voy a poner nada que parezca un esperpento. Por lo menos que yo me he creado un esperpento. A lo mejor los demás me van a ver y me encuentran horrible. Pero si yo me siento bien, me importa un comino lo que digan los demás. Carmen, antes... Sí. No, y lo que tú comentabas de las redes sociales, yo soy una persona muy cercana. Me gusta la gente, me encanta conocer... O sea, por eso para mí Twitter es maravilloso porque es como salir al patio del colegio a jugar. Es que es eso. Es como una vida paralela que tienes siempre ahí un montón de amigos que de repente llegas a casa y si no quieres nunca te encuentras sola. Porque dices, hola, ¿qué hacéis? Aquí no hay nadie. Y inmediatamente empieza todo el mundo. Y a mí Twitter me ha enseñado muchas cosas. Me parece una riqueza sociológica porque cualquier cosa que quieres testar lo pones en Twitter y inmediatamente se arma. Yo ayer, por ejemplo, empecé tal, tal, vamos todos, todos a ver el nuevo diseñador de Loewe, David Delfín, porque me parece genial para Loewe. Un diseñador muy cool, muy moderno, pero con un punto también de tradición que sabe muy bien hacer la ropa y creo que podría ser un buenísimo diseñador para Loewe y además es español. Yo no le veo, sinceramente. Esto es a raíz de que Stuart Beaver se ha ido a coach. ¿Tú no lo ves? Yo no la veo porque creo que es una estética que no encaja con... No, pero no tiene nada que ver. O sea, él puede tener una estética determinada y hacer una colección fantástica porque yo he visto cosas que ha hecho David y David ahora pues está enseñando lo que le apetece y como quiere. Te diré que uno de los vestidos más bonitos de noche que tengo es de David y otro que me he comprado este invierno con cremalleras es espectacular con la falda de gasa y esto. Me recuerda a la buena época de Terry Mugler. Él sabe hacer. No tiene nada que ver. Tú puedes hacer Lagerfeld, hacía su colección de Lagerfeld que nada tiene que ver con lo que ha hecho para Chanel. O sea, es como si me dices es que si yo no puedo andar y mascar chicle a la vez. Tú puedes hacer dos colecciones muy diferentes si tienes talento y David Delfín tiene muchísimo talento y creo que sería un puntazo porque además incluso me gusta su estética porque cambia esa estética tan rancia a veces con todo mi cariño y mi respeto hacia Loeve. Yo soy clienta de Loeve prácticamente desde que tengo uso de razón. Mis padres encargaron sus maletas de viaje de novios en Loeve y es precisamente porque es una firma que adoro aunque ya prácticamente no es española pero sí representa España en cierto punto pues me encantaría David Delfín. Ahora que mencionas a David Delfín ¿cómo te está pareciendo el panorama actual de la moda española? Pues muy triste. Porque vino a Modesto Lomba presidente de ACME cierra su único taller en Madrid. Muy triste porque no hay cash entonces claro cuando no tienes no hay cash porque no hay una industria fuerte que apueste por ellos un diseñador lo que tiene que hacer es diseñar y tener un grupo detrás que le apoya pero un diseñador no puede estar haciendo una colección haciendo cuentas porque no llega a fin de mes no puede ser no puede ser porque su talento lo tiene que tener volcado en lo que hace y otros tienen que gestionar tienen que gestionar todo y tienen que fabricar porque a mí no me vale nada que en una pasarela a Cibeles haya una colección muy bonita si luego no tengo donde comprarla porque no se produce y no se fabrica y no tengo donde venderla y aquí han venido los grandes compradores europeos y americanos de los grandes almacenes en los años 80 estoy hablando años 80 y 90 cuando empezó la pasarela a Cibeles que era en la estación del ferrocarril yo venía a San Sebastián a verla y no han comprado colecciones enteras para jarros colecciones enteras para no sé pues los grandes almacenes americanos y no se las han servido y entonces nunca más me has sorprendido antes cuando comentabas lo de que testabas los diseños y demás en Twitter normalmente en el tema de la moda la gente es muy reacia porque parece todo el mundo sabe y las críticas no siempre se suelen aceptar además en internet que te critica mucha gente me gustaría mencionar sobre todo lo que comentabas de los gestores en el primer programa tuvimos a Fernando Aire y nos hablaba de cómo gestionaban las marcas y sobre todo uno de los puntos que decía de cómo una marca un diseño funciona es el mercado internacional que en España no suele tener mucho futuro de llevarlo fuera la gata lo ha hecho muy bien y me gusta cuando hablas de moda como cultura ¿cómo ves la cultura que hay de lo que es la moda española en el mercado internacional? pues nada no tiene ninguna relevancia no tiene ninguna se quedó en Valenciaga ¿sabes? porque cuando hablas de moda española realmente no no sé yo estoy en Londres con amigos míos y no conocen no saben qué diseñadores hay en España porque no marcan tendencia fuera de aquí porque no hay un diseñador de estos que esté por encima de todo bueno pues ha ido a la colección de Jesús del Pozo con ¿cómo se llama? con Josep Fon que a mí Josep Fon me parece exquisito y me encanta bueno ha ido a Nueva York ha gustado mucho pero ahí se ha quedado o sea no suena a nivel internacional Josep Fon ha estado presentando en la alta costura en París yo he visto sus desfiles te diré que maravillosos me recordaban un poco él es muy Romeo Gigli que fue un gran diseñador italiano que luego no fue muy comercial y no sé por qué pero desapareció entonces no no tiene ninguna repercusión porque además siempre que han querido tener repercusión han tenido que poner sus talleres fuera o en Estados Unidos o en Londres pero en este momento yo creo que no ¿y cuál puede ser el motivo? porque en medio mundo yo creo que viste algo español ya sea de Inditex de Mango de alguna industria no estoy hablando de esto las marcas estas son espectaculares el low cost de Mango y de Zara y de todos los satélites de Zara porque son cantidad de marcas de Severs y varios muchísimas o sea aplaudo y ole por ellos son los que han llevado la moda a la calle y no sabe que es española yo me refería a ese concepto fuera de no, sí que saben algunos a veces confunden Zara con italiano sí, pero no saben tampoco lo tienen muy claro porque por ejemplo en Ginebra tiene una tienda Zara que está hasta los topes y yo a veces he preguntado a la gente y se preguntaba ¿ustedes saben que esto es una marca española? y no lo sabía se nos acaba el tiempo Carmen es una charla interesantísima ya para finalizar volvamos al libro del amor inteligente que acaba de ver la luz ¿para quién va enfocado ese libro? y adelantenos un poquito más que va enfocado para todo el mundo que quiera aprender que quiera aprender cómo actuar en diferentes situaciones de la vida desde cómo ir a la playa hasta cómo subirte a un avión que no vayas hecho una hortera y cómo ir a la playa que no parezcas un chulo piscinas comprende ese tipo de cosas y luego están las relaciones sociales que al final es la evolución de la educación y de la cultura del ser humano cómo nos relacionamos entre nosotros el protocolo tengo también muchísimas direcciones interesantes por diferentes ciudades del mundo y un epílogo en el que es un poco mi pensamiento y mi actitud ante la vida y ante la moda bueno pues yo recomiendo a todo el mundo a que compre el amor inteligente de Carmen Lomana ya una última pregunta ¿tienes algún plan futuro de escribir otro libro o de momento quieres tenderte más en el mercado virtual? pues estoy ahora con un libro pero con un ebook para un ebook sí mucho más enfocado a todas las redes sociales y va a ser como también el protocolo dentro de las redes sociales que muchas veces se pierden la gente pierde las formas muchísimo y yo creo que las redes sociales es una forma de comunicarnos muy importante en el que hay muchas cosas que deberían desaparecer el insulto anónimo bueno Carmen mil gracias de verdad estás invitadísima para otra ocasión te esperamos aquí en otro momento Borja Vega un saludo Borja gracias tenía muchas ganas de conocerte muchas gracias bueno pues les dejamos con la tertulia después del boletín de las cinco hasta luego de las cinco de las cinco Gracias por ver el video.